hola hola mi nombre es jessy y te invito a formar parte de arte macrame y más suscribiéndote activando la campanita de notificaciones y dando like en cada uno de nuestros tutoriales ahora sí comenzamos el día de ahora vamos a aprender a hacer juntos estos hermosas bolas pelotas o puño de mono te invito a que la hagas junto conmigo así es que si tienes tus materiales a la mano vamos a comenzar este está hecho con hilo sintético del número 4 y lo hice en llavero y este otro está hecho con hilo encerado y es de un grosor medio y este lo he hecho en collar así es que el día de ahora vamos a trabajar con hilo sintético del número 4 te voy a mostrar cómo sellarlos y lo quieres hacer a dos colores si no basta con un solo hilo para hacerlo en dos colores vamos a sellar a calor de esta manera y lo vamos a empezar a sellar un poco más con cuidado de no quemarte para que así te quede en dos colores si lo quieres no solo te repito solamente basta con un solo hilo la cantidad va a ser dependiendo de la medida de tu hilo cordón o listón que estés utilizando y de la bolita que necesites yo estaré utilizando esta que está hecha con papel aluminio nada más apretadito todo lo hice bolita o puedes utilizar también una canica o una cuenta de madera o lo que tú tengas a la mano que sea así en forma redonda muy bien vamos a iniciar este ya lo tengo sellado y yo aquí tengo dos metros con 17 centímetros pero te repito que depende del grosor de tu material y de la bolita que vayas a utilizar vamos a ponerla de esta manera por a medias de nuestros dedos y le vamos a dar vueltitas hasta cubrir toda la bolita en mi caso voy a darle cuatro vueltas vamos con una dos tres cuatro una vez terminada las cuatro voy a darle vuelta a mi dedo de esta manera y voy a meter la punta por a medias del orificio listo como yo hice cuatro vueltas voy a hacer otras cuatro te repito depende del la del material que tú estés utilizando son las vueltas que le darás ya le di una voy a darle otras tres listo ya tengo mis cuatro vueltas listo ahora voy a sacar mis dedos con mucha calma y cuidando que no se me salga la bolita de su sitio listo ahora lo que vamos a hacer es seguir deteniendo nuestra ruedita y vamos a pasar ahora nuestro cordón por el orificio vamos a hacer la misma cantidad de vueltas en mi caso son cuatro vamos con la primera y y Gracias por ver el video. Este puño de mono, pelota o bola como tú lo conozcas, se puede utilizar tanto para hacer bisutería como para hacer cualquier tipo de decoración. Listo. Una vez que ya está terminado, ahora lo único que vamos a hacer es ir apretando nuestros hilos hasta que nos quede bien apretada la bolita. Si te fijas aquí ya está formada, ya solamente es irla apretando. Vamos a iniciar. Y voy a empezar del lado izquierdo. Ven jalando tu hilo con calma hasta apretarla completamente. Recuerda tener mucha paciencia. ¡Gracias! 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 Una vez que ya la apretamos, ahora ya solamente hay que ir acomodando los hilos en su sitio. El chiste es que no se vea la bolita que hemos introducido a medias. Vamos apretando perfectamente y acomodando. ¿Ven qué hermosa está quedando? Vamos, seguimos apretando hasta que nos quede completamente tapadita. Recuerda que los cordones y los solistones tienen que ir uno al lado del otro, no encimados. Porque si te quedan encimados, entonces cuando te quedan los huecos, si no queremos huecos. Así es que vamos acomodando y jalando. Y listo, ya ha quedado. Vean qué hermosa me ha quedado. Y aquí solamente acomodamos un poquito más. Apretamos, bien apretadito. Y ya nos ha quedado divina nuestra bolita. Vean qué chulada. Ahora lo que vamos a hacer es darle el terminado que nosotros deseamos a la bolita. Vean qué bonita nos ha quedado. Y lo único que vamos a hacer es elegir si queremos hacer un hermoso llaverito o un hermoso collar. Miren, este es un llaverito. Y este es un collar. De este ya hicimos tutorial de cómo hacer este tipo de cierre. Se los dejaré al final. Y ahora vamos a hacer este llaverito. Para hacer el llavero lo primero que voy a hacer es tomar la medida que me queden los dos de la misma, que me queden los dos iguales. Voy a trabajar en mi tabla con pinza para que se me haga más fácil. Tomo de esta manera mi pelotita y meto el arito para llavero de esta manera, por mitad. Ahora lo acomodo en mi tabla con pinza. Voy a trabajar el nudito plano que ya les he enseñado. Vamos a hacer una C. Derecho por encima. Ese derecho sale por debajo de los hilos guía. Y aprieta. Ahora vamos a hacer C invertida. Izquierdo por encima. Ese nudo izquierdo por debajo de la pelotita. Y sale por amigas. Vamos a hacerlo una vez más. C. Derecho por encima. Y ese mismo derecho por debajo de los hilos guía. Y sale por amigas. Apretamos. C invertida. Izquierdo por encima. Ese mismo izquierdo por debajo. Y por amigas. Y aprieta. Y voy a hacer esto hasta terminarme mi hilo. Recuerda que le puedes dar el terminado que tú quieras. En este otro llavero hice el nudo alondra. Y también quedó muy bien. En este utilicé el nudo plano. Corto mi sobrante. Y sello a calor. Aquí está mi bolita completamente terminada y cubierta. Por hoy hemos terminado. Si te gustó este tutorial te invito a compartirlo eligiendo la palabra compartir y elige en qué red social lo compartirás. Te agradezco por dejarme tus comentarios y por apoyarme viendo los comerciales. Hasta pronto. Bye.